La candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, será la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso al menos es lo que se desprende de la encuesta que ha publicado Telemadrid acerca de las elecciones autonómicas en esta comunidad. Si ustedes se fijan en los resultados, podemos ver que el Partido Popular, cuya candidatura encabeza Isabel Díaz Ayuso, obtiene un 21,8%, que sumado al 19,4% de Ciudadanos y al 13,5% de Vox, obtienen una amplísima mayoría absoluta, lo cual les permite estar al frente de la Comunidad de Madrid. El dato más curioso de esta encuesta, sin embargo, no es este, que más o menos viene reproducido por otras encuestas, sino el hecho de que en Más Madrid, la candidatura que encabeza Íñigo Errejón, utilizando las siglas de Manuela Carmena al margen de Podemos, supera a sus antiguos compañeros de Unidos Podemos. Un 10,5% para la candidatura de Errejón frente a un 9,3% de Podemos. Un Podemos que, por cierto, todavía no ha determinado cuál será su candidato, aunque eso sí, ha dejado en evidencia ya el cisma que hay en la izquierda madrileña. Un cisma, Beatriz, que tú consideras que puede favorecer finalmente a la izquierda o que la puede dividir y perjudicar. No, hombre, yo sabes que te he dicho que el principal riesgo, tanto en izquierda como derecha, es que se presente un partido que no alcance el 5%, pero el sistema electoral a nivel regional y a nivel local es diferente que a nivel nacional. Ahí sí que es posible que esa división de votos dificulte más un gobierno, pero en el ámbito regional la suma al final da la misma. No se pierden tantos, se pueden perder votos, pero no se pierden tantos escaños como en principio se puede prever. En cualquier caso, aquí estamos hablando de que Madrid y Podemos se presentan por separado, pero faltan todavía unos meses para las elecciones y todo puede cambiar. Falta mucho partido todavía. Y luego también que dar por hecho que Ciudadanos va a pactar con PP y con Vox, reflejando el pacto de Andalucía, tampoco está garantizado. Es la interpretación que hacemos en aplicación del modelo andaluz. Claro, pero el modelo andaluz... Luego lo que quiera pasar ya veremos. Porque el modelo andaluz ha dado unas fechas concretas, pero hay que pensar que Ciudadanos va a elegir como compañero de viaje a que le dé más beneficios en el resto de territorios. ¿Es de los que opinan que Ciudadanos es más de izquierdas que de derechas? No, yo opino que Ciudadanos va a buscar su propio beneficio y según los territorios, los resultados que salgan las elecciones autonómicas de los distintos municipios, pactará una cosa u otra, según lo que crea que puede sacarle más a rédito. Creo que el juego de siglas y de colores lo que debería llevaros a preguntarnos es para qué. Es decir, realmente para qué, con qué objetivo. Yo no veo nada de diferencia. Sí que están las portadas de los periódicos hablando sobre Podemos y más Madrid, la pugna, y todavía no me he enterado cuáles son las grandes discrepancias ideológicas entre el señor Errejón y Podemos. Es decir, Errejón que es un populista, la clau que siempre lo ha sido, y es un señor que durante seis años nos ha venido a defender la plurinacionalidad, el derecho a decidir, el referéndum de autodeterminación, los derechos históricos y los privilegios fiscales. Ahora, de repente, como por ensalmo, cada mañana se levanta y habla de España. Bueno, está bien que haya visto la luz, pero habría que precisar qué significa España para él, porque cuál es el significante flotante de los que hablaba la clau, es decir, el populismo peronista, una palabra que puede significar una cosa o la otra. Ahora parece un candidato más moderado, casi un socialdemócrata, años 80. No lo sé, yo creo que es puro trillerismo, puro juego de caras y de colores, de nombres, de siglas, de marcas, puro marketing, pero habría que ver cuál es el programa que hay detrás y para qué se presenta la alternativa política. Yo lo que no sé bien es qué se va a hacer en el gobierno, cuál es el plan de gobierno y cuáles son las grandes, profundas, supuestas diferencias que hay. Podemos y toda su constelación tiene un grandísimo problema de credibilidad manifestado, por un lado, en esa gran dilocuencia retórica contra la casta, que luego ha venido no corroborada. Todos sabemos que esto es una pelea personal entre Íñigo de Rejón y Pablo Iglesias. Una pelea de poder. ¿A qué viene este análisis sensudo que está haciendo usted de ese ideario? No corroborada. Es una pelea personal de dos grandes vanidades. Y luego por un tema más importante del que Rejón, que yo creo que sigue estratégicamente siendo más inteligente, si se ha dado cuenta, y es que es muy difícil llegar a gobernar España repudiando constantemente tu país. Tiene un lindo alérgica absoluta a hablar de España. Lo hemos visto en Andalucía. Como Andalucía cantaba el himno de Andalucía y terminaba cambiando la palabra España por los pueblos. Este complejo absoluto... Antes hablabais de los productos generales del Estado y me he quedado en el tintero de decir cómo se van a poder aportar unos productos generales del Estado con personas y con partidos políticos que no quieren el Estado. Es más, cuyo objetivo principal es la desintegración del Estado. Es difícil llegar a unos presupuestos ya sean más liberales, más socialistas, más ortodoxos, más heterodoxos, más equilibrados o menos. Presupuestos generales del Estado con personas cuyo objetivo primordial es desintegrar el Estado. Creo que Rejón es más inteligente estratégicamente, pero a la hora de la verdad y cuando rascas, el proyecto político es exactamente el mismo. Roberto, de esta encuesta, el 13,5% que se le otorga a Vox es significativo. ¿Usted cree que incluso podría tener mayor representación en Madrid? Bueno, de eso estoy absolutamente seguro. Vamos a ver. Esta encuesta la ha hecho Telemadrid. Bueno, primero, además, como habéis dicho aquí, pues falta mucho partido por jugar, pero es que los tiros van por otro lado. Fíjate, hay una cosa que me ha parecido inaudita. El ABC ayer publicó un artículo y luego hizo una encuesta en la cual hablaba de que Vox, como es bien sabido, está dispuesta a someter a referéndum la continuidad del Estado autonómico, referéndum que iba a ganar por goleada, como se ve enseguida. Y le preguntan a la señora Isabel Díaz Ayuso, que dicen que es muy inteligente, no lo parece por lo que ha dicho, y esta señora, a estas alturas de la película, defiende nada más y nada menos que la continuidad del Estado autonómico, que es la ruina económica, social y política de este país, que cuesta 100.000 millones más de euros en despilfarro que un Estado descentralizado. Bien. Hasta ahí, muy bien. Yo no sé si es lo que piensa la señora Díaz Ayuso o es lo que piensa que tiene que decir, porque para eso la han puesto ahí y es la idea que tiene el señor Casado, aunque el Partido Popular, la verdad, es que se ha convertido, ya no es, ha dejado de ser un partido nacional, es un reino de taifas, porque cada taifa dice una cosa distinta de la otra. Pero bien, lo importante, a lo que voy, va el ABC y somete esto a votación. Entre los electores de ABC, que son, en principio, votantes, o sea, serían un caladero importantísimo de votos hacia el Partido Popular. ¿Y qué sale? El 86%, el 86% están de acuerdo con vos, que hay que acabar con el sistema autonómico. Isabelita, a ver si te enteras de lo que piensan tus votantes, porque va muy mal por ahí, va muy mal. Y un 14%, que sí, que hay que continuar con las autonomías. Por lo tanto, que el PP vaya a estar en esa cantidad, no me lo creo ni por el forro. Ciudadanos. Ciudadanos depende. Ciudadanos depende. Si nombran, si continúa, si las primarias las gana el que está ahora mismo, pues probablemente puede ser esa cantidad o muy parecida. Creo que si las gana una persona, como la que se presenta, que es Juan Carlos Bermejo, que se va a presentar frente a él, la cosa puede ser muy diferente y puede sacar, seguro que va a sacar, más del 19, más del 20 y más del 21. Y desde luego, por supuesto, que Ciudadanos superará al PP. Y Vox, bueno, las cifras que se están manejando, la gente que conoce más esto, están hablando del 17, no del 13,5. Y eso es lo que puedo aportar respecto a lo que hay. A ver, Carlos, alusiones directas al PP, pero evidentemente, en esta encuesta, de esos tres partidos que presuntamente compondrían ese tridente de PP-Ciudadanos-Vox, es el que obtiene un mayor porcentaje de voto. Sí, yo no haría mucho caso a las encuestas, ni de momento, ni en general. El parálogo político está absolutamente volátil, está muy fragmentado, están pasando cosas inéditas en la democracia española, con la fragmentación de los partidos, y las encuestas no están acertando demasiado. Además, quedan todavía cuatro meses, no sabemos cómo van a ser las candidaturas de los Podemos y adjuntos en esa constelación de partidos. Todavía nos puede dar una sorpresa a Podemos. Sí, se puede volver a juntar, se puede apoyar la plataforma y cosas por el estilo. Se pueden renunciar a su marca y apoyar a Errejón, puede Errejón volver a Podemos, puede separarse los anticapitalistas, puede Izquierda Unida presentarse, que ya ha amagado con presentarse a su aire. Después del paroxismo que tienen en el Ayuntamiento de Madrid, que apoyan tácitamente la plataforma de Carmena, pero al mismo tiempo presentan a otro candidato que es Pepo Hernández, al que ni siquiera se ha sometido a primaria. En fin, tienen un lío montado. Es un lío, por eso digo que las encuestas ahora no son muy importantes desde el Partido Popular. Lo que estamos preocupados es por ofrecer el mejor proyecto político para Madrid, que es realmente lo importante, ofrecer a los madrileños una opción, una alternativa para que Madrid siga siendo lo que es una tierra de libertad, una tierra de empleo, de prosperidad. La región, que es la segunda oportunidad para todos los españoles, es la Casa de los Españoles. Como dice Isabelia Zayuso, es el lugar donde viene la gente cuando en su región no ha tenido la oportunidad o ha tenido algún problema, pues puede venir a Madrid a volver a intentarlo otra vez. Esas políticas de la libertad que generan empleo es lo que estamos preocupados por ofrecer. No preocuparnos de las encuestas. Nosotros creemos que vamos a tener una buena mayoría, una mayoría suficiente para poder poner en marcha el proyecto político, que no necesitemos de más partidos, incluso aspiramos a la mayoría absoluta, una mayoría suficiente que no desdibuje el proyecto político que estamos armando. Entonces, bueno, ya lo veremos, el tema de las encuestas ya lo veremos. Nos apuntamos los pronósticos del señor Centeno, al que yo le pediría un poquito más de respeto por las personas y por las personas que están... Vamos a ver, perdóname, no es faltar el respeto si la señora Isabel Ayuso, Díaz Ayuso, pretende ser la... sacar esos resultados, no digo ya lo que acabas de decir, que vamos, que olvídate, que va a sacar mayoría absoluta, eso sería de carcajada, bien, pero supongo que es una manera de hablar. Pero claro, fíjate que aquí no estamos hablando de encuestas, aquí estamos hablando de la opinión de los madrileños, bueno, de los madrileños, de los españoles, de la opinión de los españoles. Y los españoles en un tema esencial opinan justo lo contrario a lo que dice la señora Ayuso. Se podría haber callado. encuestaenpublico.es obtendría los resultados inversos. Mira, no sé lo que, perdona, no sé, no sé lo que obtendría público, digo en ABC, y en ABC son los votantes potenciales del PP. Que no es verdad, es una encuesta online, una encuesta online no es los votantes de ABC, es las personas que entren en la web y voten. Y no tiene algún, absolutamente, ningún rigor demoscópico. Porque la gente, los de la sexta, seguro que no entran a leer el ABC, o sea que no, en fin, bueno, si lo vamos a saber, pero a ver, yo no quería decir algo también. A ver, a mí no me sorprende que el Partido Popular defiende al Estado Autonómico o la ha defendido siempre. Hecho de menos en esta encuesta, ahora que se fragmenta la izquierda también en mil pedazos, que una de las pocas propuestas que a mí me pueden convencer de Vox desde las antípodas ideológicas es que no pasa nada por entrar a revisar el Estado Autonómico. Efectivamente, desde Plataforma Ahora también planteamos que hay que revisar el Estado Autonómico que no ha funcionado desde un punto de vista de eficacia, de eficiencia y sobre todo, que desde la izquierda nos importa, de solidaridad, de igualdad, de redistribución, de igualdad de todos los ciudadanos españoles que no son iguales. Que no son iguales porque tenemos unas prestaciones sanitarias diferentes, unas prestaciones educativas diferentes, unos impuestos diferentes, de eso no habla la derecha, es más, el Partido Popular, por ejemplo, considera que es buena la competencia fiscal entre las comas autónomas, a nosotros nos parece que es nefasto absolutamente y queremos que todos los ciudadanos tienen que ser iguales. No quiero un buen proyecto para Madrid, ni un buen proyecto para mi pueblo, ni un buen proyecto para Galicia, entendiendo por buen proyecto para Galicia un sistema de inversión lingüística, que sería mucho decir, sino quiero un buen proyecto para el conjunto de los ciudadanos españoles. Vamos a pensar más en el interés general que en el interés particular. El problema es que la izquierda tiene mucho menos clara la idea nacional que la derecha. Si hay unas discapanzas entre Vox y el Partido Popular o Ciudadanos o el Estado Autonómico sí o el Estado Autonómico no, la izquierda oficial de esta vez directamente defiende el federalismo asimétrico, la desigualdad absoluta, defiende directamente en muchas ocasiones el derecho a decidir el referendo de autodeterminación, los derechos históricos. Echo de menos una izquierda que conjugue sin ninguna clase de problemas ambos presupuestos. Unidad de España, sin complejos, unidad de España como nación política y como Estado y por otro lado Estado social, políticas de bienestar, políticas de redistribución. ¿Por qué esa disociación a la que asistimos a diario en la política española que parece que los que defienden la unidad territorial con más vivencia son aquellos que al momento siguiente enfilan contra el Estado, contra el Papa Estado y por otro lado los que se llenan la boca de redistribución, de solidaridad, de igualdad son incapaces de defender la unidad de España? ¿Por qué no se puede defender en un nuevo proyecto político la unidad de España y un Estado fuerte? Nosotros lo planteamos. Un ataque de la izquierda desde la izquierda. El Estado fuerte a la izquierda. No, no. Vamos a preguntarle a alguien de izquierda es de mover para la ex-PESOE a ver qué opina. Yo quiero matizar algunas cosas, Guillermo, porque, claro, que se haya dado un mal uso de la administración regional no quiere decir que el concepto en sí mismo sea negativo. Una premisa básica de que las competencias cuanto más cercanas al ciudadano se presten mejor. A lo mejor el reparto que se hizo en su momento a nivel de competencias con las comunidades autónomas no fue el más correcto. A lo mejor se puede revisar. Pero el planteamiento de eliminar las comunidades autónomas hay que pensar que no todas las comunidades son autónomas. Son Madrid o son Cataluña. Es que hay en zonas, hay en regiones que es muy necesario que haya unas autonomías igual que existen en comunidades, igual que hay ayuntamientos que tienen tan poca población que requieren... Las comunidades autónomas que se pueden llamar comunidades autónomas departamentos o provincias lo que deben ser son unidades de organización administrativa. El problema es que en España han derivado, han degenerado a una suerte de entidades que parece prepolíticas, que estaban allí al origen de los tiempos. Las comunidades autónomas no pueden ser unidades que blinden una identidad secular y preexistente. Deben ser unidades de organización administrativa la que mejor sirva. Para mí el mejor modelo es un modelo departamental en que todas las comunidades, como se llamen, tengan las mismas competencias. Hay algunas competencias esenciales que deberían volver al Estado central, para mí, para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos españoles. Lo que no es de recibo es que haya un diferente catálogo de enfermedades raras, diferente calendario vacunal en España... ¿Por qué ha habido tanto abandono de control sobre las administraciones regionales? Porque a lo mejor ha habido mucho interés porque también... Y mucho nacionalismo. Bueno, pero es que no todas las regiones. Es que al final en España el único debate que se plantea es o eres nacionalista o tu región no sirve para nada. Pues es que hay muchas organizaciones territoriales como tú indicas. Nacionalismo light, regionalismo, particularismo geográfico, lo mío, lo mío, lo mío. A ver, que España es diferente en la costa que en la montaña no es algo que necesite una teoría, necesite una base teórica. Pero en una comunidad autónoma en una comunidad autónoma hay montaña y hay. Es decir, en Cataluña hay una identidad uniforme. A lo mejor necesitan una administración que preserve su informe. La ciudadanía no te la dan las raíces. Perdón, perdón un momento. Mira, te comento esto porque esto es un tema que he estudiado muchísimo. He estudiado gente, economistas independientes. Las autonomías son un disparate de la A a la C. No hay por dónde cogerlas. Es decir, lo que ha sucedido ahora no es que se haya gestionado mal, es que era la lógica que llevaba lo que había en la Constitución. El título 8 me parece que se llama. También sobran los países de la Unión Europea porque al final que cada país... ¿Qué tiene que ver? Los países son países que tienen una historia. Pero ya me contarás tú a mí cuándo la Rioja ha sido una unidad, una nación independiente. ¿Cuándo Andalucía ha sido una nación independiente? ¿Cuánto Cataluña ha sido una unidad independiente? Mira, vamos a poner las cosas en su sitio. En un momento determinado, este desgracia nacional que se llamaba Adolfo Suárez, que era un ignorante, un paleta y que no tenía ni la menor idea ni el menor sentido de España y que es una vergüenza que el aeropuerto de Madrid-Barajas lleve su nombre. Es una vergüenza porque es el culpable de todo. Una noche triste, que recuerdo muy bien, decidió que todo es café. Y se dividió España en 17 trozos totalmente contrarios a la historia y a la geografía nacional. ¿Para qué? Para repartirse España como si fuera un solar porque inmediatamente comenzaron a entrar legiones de mangantes y de enchufados sin ningún tipo de selección. Simplemente porque eran amigos, eran correligionarios políticos. El régimen de las autonomías no hay por dónde cogerlo. Pero hay una cifra final y termino. El régimen de las autonomías lo he dicho antes y lo repito ahora. Supone un despilfarro despilfarro que se tira por la fregadera de 100.000 millones de euros. Si esos 100.000 millones de euros desaparecían... Una única cuestión. Vamos a ver. Ahí lo que decía Beatriz. Para mí la clave es que la ciudadanía la ciudadanía que es lo que nos otorga derechos y deberes como ciudadanos debe ser una. Somos todos ciudadanos de un estado que se llama España. Es decir, esto no te lo otorgan las identidades, las raíces, los ocho apellidos vascos, catalanes. ¿Quiénes son los catalanes? Los que nacieron allí, los que no nacieron, los que tienen ocho apellidos catalanes, los que se fueron. La ciudadanía hay una. No hay 17, ni 27, ni 37. A partir de ahí es la ciudadanía lo que nos garantiza pluralidad identitaria. Mar, costa, una forma de entender las cosas. Pero ciudadanía, derechos y deberes iguales para todos los ciudadanos españoles. Ese es mi tratamiento. Vamos a hacer ciudadanía con España. A ver, Carlos. Tenemos un modelo territorial que está consagrado en la Constitución que no se hizo por una encuesta en un diario digital, sino que se aprobó por el 90% de los votos de los ciudadanos españoles. Y decidieron un modelo territorial que durante 40 años nos ha traído prosperidad y bienestar a los españoles. Que es perfectible, que se puede mejorar, que hay que completar, que hay que mejorar, que hay que reformar, sin duda. Pero es un modelo que nos permite dividir el poder, que es una cosa que es muy importante. El poder no solo hay que dividirlo entre legislativo, ejecutivo y judicial. El poder hay que dividirlo también territorialmente. Los ayuntamientos tienen unas competencias que están muy cercanas al ciudadano porque no se le ocurre a nadie que Pedro Sánchez desde el Falcon volando sobre Canadá o en la Moncloa va a decidir sobre las basuras de Parla o sobre el alcantarillado de Melilla. Esto no puede ser. Entonces, por eso hay unos ayuntamientos, hay unas provincias, hay unas comunidades autónomas que tienen sus competencias y hay un gobierno central. Esto es importante porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, hay que dividir el poder también territorialmente. Esto es muy importante. Entonces, esta idea peregrina de cargarnos el modelo autonómico de la Constitución y abrir un melón de destrucción total de ese modelo y empezar de cero me parece francamente imprudente. yo creo que debemos reformar la autonomía y cuando una autonomía no funciona, un gobierno autónomico no funciona, no es culpa de la autonomía. Quiero responder por alusiones. Bueno, pues mira, muy rápidamente. Tampoco pretendía que convirtiéramos esto en un debate sobre las autonomías otra vez. Otra vez. El modelo autonómico ha sido un desastre de principio a fin. España, que estaba creciendo en el periodo 56-75, estaba creciendo al 7,5% del PIB, ha pasado a crecer al 1,5% del PIB con el sistema autonómico. El sistema autonómico es el sistema más desastroso que se puede llegar a imaginar. No es un problema de que llevan las, de que la gente esté más cerca o deje de estar más cerca. Es que es un sistema absolutamente ruinoso. Y si el PP a estas alturas de la película sigue defendiendo esto, lo acabaréis pagando en las urnas, porque ahora sí que hay un partido que está dispuesto a acabar con ello. Y ya lo veréis. ¿Has comparado un periodo predemocrático? La prueba la tienes aquí, el ABC. Vuestros votantes os están diciendo en un 86% de que no quieren, de que quieren que se acabe el sistema autonómico. Y vosotros erre que erre que lo queréis. ¿Has comparado un periodo predemocrático? Pero ¿dónde es muy bueno? ¿Dónde es muy bueno? ¿Estás diciendo que crecíamos mejor durante la dictadura de Franco que durante la democracia? ¿Que era mejor ese sistema? 100 veces mejor desde un punto de vista económico. No, 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 perdona. No seas sectario, que parece mentira además. Yo sectario. Que parece mentira además, por supuesto, durante... Mira, mira, si es que no tenéis ni idea. A ver, a ver, un poquito de calma, señores. Perdona, te voy a dar dos o tres cifras, porque es que sois unos ignorantes. Muchas gracias. A ver, perdona, don Roberto. España en el año 1970, es que esto, esto es muy serio y esto es muy grave, porque han empobrecido a España de una manera tremenda. España en el año 1975, la industria era el 36% del PIB, ahora es el 14. España en el año 1975 tenía la misma renta per cápita que Irlanda, 12.000 dólares. Ahora España tiene 26.000, Irlanda tiene setenta y tantos mil. Perdón, es decir, España, el PIB de España en relación a los nueve países que constituían en el año 75 la Comunidad Económica Europea, que era el núcleo central, llegó al máximo de convergencia con ellos, 84%. Ahora, después de 40 años de autonomías, estamos en el 72%. Que defendáis eso el Partido Popular, me parece que... Oídos los puntos de vista, una vez más... No, no, esas son cifras, no son puntos de vista. Que hay quien defiende el Estado de sus autonomías, hay quien no lo defiende, evidentemente, ustedes son soberanos a la hora de depositar su voto, apoyando al partido y consideren oportuno. Pero bueno, a lo que íbamos, tratábamos de hablar de estas elecciones municipales y autonómicas a partir de la encuesta que publica Telemadrid sobre la Asamblea y siempre nos preguntamos al ver esos resultados que si ese tridente de Partido Popular con Ciudadanos y Vox es real o no lo es. Por lo que, claro, estamos aplicando el modelo andaluz, pero ¿realmente Ciudadanos apoyaría al Partido Popular o preferiría apoyar al Partido Socialista? Hoy mismo, Albert Rivera ha sido interrogado al respecto y ha dicho que a la hora de buscar acuerdos y apoyos entre otros partidos, su primera opción es siempre los constitucionalistas, es decir, PP y PSOE. Pero también ha dejado claro que en caso de que Ciudadanos tuviese opción de gobierno y el PSOE le bloquease, no le importaría incluso hablar con Vox. A ver si eso se consolida. Está claro que... ¿Hablarían con Vox si fuera necesario el voto de Vox para que Ciudadanos formase gobierno? Yo quiero hablar con los constitucionalistas. Si el PSOE impide y bloquea, pues habrá que hablar con los demás. Pero la primera opción nuestra es hablar con el Partido Popular, con el Partido Socialista y ver qué mayoría se consolida. No descarta entonces esa opción en caso de que el PSOE no quiera hablar con Vox. Vamos a desbloquear el país. El PSOE tiene que determinar si ellos pueden hablar con los populistas y con Torra, que es la extrema derecha, entonces tiene que determinar cuál es el futuro. A ver si ahora Torra, que era el de la política española según Sánchez, ahora se ha vuelto Churchill. No, es Torra y es un racista. Por tanto, hay que determinar cuáles son las alianzas. Yo propongo un nuevo estadio de alianzas, que es alianza entre constitucionalistas. Bueno, no le falta razón a Albert Rivera cuando dice que los radicales son los separatistas catalanes y los populistas con los que pactan alguno. Pero no se acaba de mojar a la hora de decir con quién va a pactar. Bueno, ya dijo que en su día el modelo andaluz se podía reproducir en otros lugares, que no necesariamente. Dice que prefiero hablar con los partidos constitucionalistas, con lo cual entendemos, Roberto, que a Vox le considera no constitucionalista. También es una manera un poquito... La verdad, este muchacho a las órdenes de Macron, porque manda narices, que este tío recibiendo órdenes de Macron, que Macron diciéndole lo que tiene que hacer con quien tiene que pactar y con quien no tiene que pactar, que este tío ha cogido y ha nombrado a dedo para la alcaldía de Barcelona, que es fundamental, importantísima, al gran oriente de la masonería. Bueno, mira, la verdad es que no sé cómo van... Pero bueno, en tu opinión, ¿qué acabará? ¿Echándose en brazos? ¿Del PP o del PSOE? No, no, del PSOE lo ha dicho. Del PSOE lo dijo. Tú le ves más ubicado a la izquierda. Totalmente, totalmente en brazos del PSOE. El problema que tiene Ciudadanos es que en la última asamblea se quiso reposicionar antes del auge del rebrote o del auge de Vox, que era todavía un partido totalmente testimonial, que existía para la testimonial, se quiso reposicionar en el centro derecha, acordados de esa deliberada exclusión del socialismo democrático que estaba en el ideario desde el segundo Congreso de Ciudadanos, que era la confluencia entre el liberalismo progresista y el socialismo democrático. Entonces, lo expulsaron para autodefinirse como partido liberal. Incluso lo de progresista como adjetivo lo intentaron orillar un poco. Era un cambio, aunque mucha gente en las encuestas generalmente lo ubicaba ya en el centro derecha, pero se quisieron autoposicionar ahí, estaba incluso en la época de Rajoy. Luego, bueno, fue elegido Pablo Casado y, bueno, tuvo un competidor ahí importante en ese espacio, y ahora ha aparecido Vox. Claro, Ciudadanos ha dado bandazos desde su origen, Surge como partido de centro izquierda no nacionalista para sustituir a un partido socialista de Cataluña en Cataluña. Y, sin embargo, todo el mundo luego lo identifica como un partido que se ha nutrido fundamentalmente de votantes procedentes del Partido Popular. Y es que, ciertamente, es así. Se ha nutrido fuera de Cataluña porque su sociología y la sociología electoral de Ciudadanos en Cataluña es diferente. Es un partido al que votan principalmente en núcleos poblacionales donde se ha votado tradicionalmente al Partido Socialista de Cataluña y ha votado a Ciudadanos. Pero fuera de España, fuera de Cataluña, en el resto de España, el votante principal es del Partido Popular. Pero no muchos bandazos. Acordaros ahora que hablan tanto de extrema derecha que en 2009 pactaron con un partido estrictamente de extrema derecha, esa plataforma eurofoba y terrible que era Libertas. Luego se han intentado reposicionar con un partido de centro de derecha liberal y ahora, están ya allí, yo creo que es imposible que Ciudadanos sea esa izquierda nacional y no nacionalista que hace falta, porque la gente no lo identifica como eso. Se quieren hacer perdonar esas reposiciones, se quieren darse un pequeño barniz o betún progre excluyendo a Vox. Pero a Vox hay que darle la batalla de las ideas con razón y razones, no poniendo estigmas. Entonces, Vox no es un partido constitucionalista. Vox para mí es un partido que tiene puntos identitarios, moralmente un partido muy conservador, desde el punto de vista económico un partido muy liberal. Desde la plataforma ahora estamos intentando criticar a Vox pero con razones y con motivos. No estigmatizando. El estigma no vale para nada. Vaya por delante que Vox es un partido tan lícito y legítimo como cualquier otro. Tan democrático y constitucional. Y que diga que le llame anticonstitucionalista porque pone en cuestión aspectos de la Constitución. El resto de partidos también ponen en cuestión aspectos de la Constitución. Nosotros queremos cambiar también el título de octavos. Por eso. Es que no tiene sentido. Que no nos dejemos caer en ese... Como él no quiere utilizar el eje izquierda-derecha porque ya lo ha utilizado muchas veces y ya tiene una falta de credibilidad absoluta porque Ciudadanos ha estado en todos los lados moviéndose constantemente. Intenta utilizar el eje constitucionalista para decir que Vox pues está fuera de ese eje. Habría que precisar qué es ese eje hoy. A ver, yo creo que todos somos conscientes incluidos ciudadanos de que el panorama político pues es muy inestable y no se saben los resultados. Yo creo que efectivamente Cataluña es uno de los principales objetivos a alcanzar por parte de Ciudadanos y evidentemente el Partido Popular no es que precisamente sea el mejor compañero de viajes teniendo en cuenta los votos de los últimos resultados electorales. Entonces, Ciudadanos tendrá que pensar también en la posibilidad de un gobierno junto con el PSOE o por lo menos un apoyo con el PSOE para algún día llegar a gobernar en Cataluña. Teniendo ese panorama... Si su electorado se lo permite y se lo perdona... Ese objetivo. Ya, por eso al final Ciudadanos tendrá que pactar en los distintos territorios en función de qué le vaya a generar más beneficio a largo plazo. A la hora de pactar, hombre, si tuviesen ellos siempre la llave pues mira, tendrían la posibilidad de elegir compañeros de viajes pero en algunos casos también tendrían que ver su propia estrategia como partido. Luego, pues también entre el electorado pues si tienes el auténtico ¿para qué vas a coger la marca blanca? Pues un poco Ciudadanos también tiene que buscar cuál es su identidad real en el resto del territorio y quizás a lo mejor una vez que ha irrumpido Vox en el panorama político pues ese posicionamiento hacia la derecha le fuerza un poco hacia la izquierda o ha sido su interés. También es verdad que con la aparición de Más Madrid se supone que va a ocupar precisamente el espacio entre Podemos y PSOE con lo cual Tenían la oportunidad de ser la izquierda no nacionalista de este país y renunciaron a ello expresamente y su electorado no se lo perdonará porque viene del Partido Popular Bueno, su electorado viene del Partido Popular y el Partido Popular hay que analizar también cuál es la tendencia del Partido Popular que aunque las encuestas se van salvando y efectivamente según los resultados o análisis del Partido Popular están muy contentos con este tipo de encuestas lo cierto es que van bajando bastante. A ver, Carlos Yo creo que Ciudadanos está buscando su espacio y está buscando su espacio y no lo encuentra Ciudadanos se ha posicionado originalmente como de centroizquierda yo creo que es un partido de centroizquierda y es un partido de centroizquierda más aseado que el PSOE que tenemos ahora pero que es un partido de centroizquierda se han intentado ocupar un espacio de centro derecha después han intentado ser los más liberales de España pues como cuando Sánchez se puso la bandera de España detrás o cuando Errejón ahora se le llena la boca hablando de España cuando solo hablaba pestes de nuestro país pero buscan su espacio y buscan sus alianzas lo que pasa es que tampoco nos lo cuentan bien buscan su espacio pero no es que estén modulando sus políticas y buscando su espacio sino que buscan un espacio electoral buscan están cambiando sus opiniones por el espacio que les dejan los demás partidos para captar votos no porque sus políticas vayan evolucionando de forma natural hacia un lado o hacia el otro que eso sería legítimo un partido a lo largo de los años pues tiene un recorrido y puede ir modificando y sin despistar a su electorado en Ciudadanos se está posicionando a ver dónde captan más votos y eso a mí me parece un poco preocupante y creo que despista al personal y también despista al personal que no sepamos cuál es la estrategia de pacto electoral que van a hacer en unos parlamentos tan fragmentados como parece que va a haber a partir de ahora yo creo que la gente tiene derecho a saber con quién se va a pactar con quién no se va a pactar cuál es su socio prioritario y cuál no lo es en el Partido Popular tenemos claro con qué partidos pactaríamos y con cuáles no y por qué orden a lo mejor pero Ciudadanos no sabemos y yo creo que Madrid por ejemplo con estas encuestas como las hay si Ciudadanos tuviera la oportunidad de dar el gobierno a Gabilondo incluso con Errejón yo creo que lo harían pero tú ves aquí Nacio Aguado como un candidato de izquierdas yo veo a Nacio Aguado como un candidato de centro izquierda le da un infarto de centro izquierda lo que pasa es que Nacio Aguado está ahora mismo sosteniendo un gobierno que se ha hecho un pacto con el Partido Popular en el año 2000 bueno pero porque han ido cambiando porque han ido cambiando muchas cosas pero Albert Rivera no le sentaría bien bueno ya vimos a Ciudadanos que mientras apoyaba al PP en Madrid apoyaba al PSO de Andaluz pero no por ideologías y en el gobierno vamos a ir terminando con este tema que quiero que pasemos a Venezuela que usted me tiene que contar algo quería ya un apunte más yo simplemente haría aquí al representante del Partido Popular bueno vamos a ver clarifico una cosa esto Rivera es un partido absolutamente veleta tiene mucha gracia eso que le pintan con una veleta en la cabeza y además está a las órdenes del globalismo mundial y a las órdenes de la masonería punto pero hay unas preguntas que querría hacerle a el si me las puedes contestar a ver le pido un cuestionario breve si hace usted el favor no 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 cómo cómo se comprende cómo pueden comprender los votantes del Partido Popular que el señor Casado tolere que en en cómo se llama que en Galicia esté gobernando un señor y mantenga un discurso que es mucho más cercano a los nacionalistas que al del Partido Popular segundo cómo es posible que tolere el señor Casado que en Baleares haya un discurso del Partido Popular por el cual se quiere excluir el castellano como lengua forzosamente como lengua en Cataluña y cómo es posible que en el País Vasco cómo es posible que en el País Vasco haya uno de los líderes del Partido Popular que diga que básicamente Bildu y Vox son lo mismo explíqueme bueno acabo el cuestionario evidentemente por alusiones don Carlos Casado es presidente del Partido Popular desde hace siete meses y en esos siete meses ha tenido una posición muy clara y de antes también muy clara frente a todo tipo de nacionalismo de hecho Pablo Casado y el Partido Popular propone normas leyes que garanticen por ejemplo hablaba de eso usted que todas las personas puedan escolarizar a sus hijos en castellano en cualquier punto del territorio o sea que estamos hablando de cosas que ya se están haciendo que el Partido Popular está haciendo que Pablo Casado está haciendo en Galicia se critica muchas veces a Feijó que estaba mucho antes de Pablo Casado pero el Partido Popular ha sido el dique de contención del nacionalismo toda la vida en Galicia la única legislatura que en estos últimos años que no estuvo el Partido Popular hubo un bipartito del PSOE y del bloque nacionalismo gallego que fue nefasto para España es decir el PP es el que está manteniendo a Galicia fuera de las garras del nacionalismo pero parece que el que está que este señor ha cambiado de opinión pero bueno preguntas hechas respuestas concedidas vamos a ir a una pequeña pausa para volver de inmediato para hablar de Venezuela como saben el mundo entero está pendiente de ese pulso que Juan Guaidó le ha echado a Nicolás Maduro un Nicolás Maduro que atrincherado sigue resistiéndose a abandonar el poder pausa y les contamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!